El vicepresidente de la República, Lenín Moreno, visitó esta semana a los directivos de Diario Expreso, con quienes dialogó acerca de su vida, sus proyectos con la Fundación Manuel Espejo y unos cuantos aspectos de la política actual. Dentro del acto, conoció de cerca a los editorialistas, a quienes dijo identificar a través de sus escritos. Todas las mañanas, dos de la mañana, increíblemente abro el diario Expreso yo en mi iPad y les veo absolutamente a todos. Es como que los hubieran conocido, a pesar de que alguna vez es la primera vez que los veo. Al final del acto, el vicepresidente accedió a fotografiarse con los empleados de la empresa, quienes no dudaron en demostrar su simpatía. También concedió una entrevista en la que habló sobre la responsabilidad de las empresas de incluir dentro de su personal a personas con capacidades especiales. Se está trabajando muchísimo en las oportunidades de las personas con discapacidad para que se capaciten. Pero vuelvo a recalcar, más importante es la capacitación que se tiene dentro de la empresa.